Y ahora le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, Teniente Coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, además de especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá. Muy buenas noches, bienvenido a Conclusiones. Un gusto conversar con usted nuevamente, Coronel. Y de ser todo esto cierto, ¿quiere decir entonces que este grupo ha fracasado en esta misión en Ucrania? Buenas noches, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. No, no ha fracasado, María Alejandra. Está cumpliendo unas misiones que ellos llaman de operaciones especiales en las cuales utilizan la famosa frase de que usted hace lo que tiene que hacer y si usted es capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener cualquier participación. Uno de los objetivos, como lo anotaba el corresponsal desde Londres, es precisamente eliminar al presidente Zelensky porque se le ha convertido en el verdadero dolor de cabeza a la ofensiva rusa, la actitud, la conducta, el comportamiento, el liderazgo que ha asumido el señor Zelensky contra las tropas rusas y en favor de su pueblo. Se ha convertido en un alma, entonces eliminarlo sería un objetivo de altísimo valor y el elemento inmediato para transformar el curso de la guerra. Y coronel, por eso le preguntaba si ha fracasado esta misión, porque ya van 34 días de esta guerra de Rusia en Ucrania y recordemos que al principio de esta invasión el presidente Zelensky había comentado precisamente en un mensaje que posteó en redes sociales que iban tras él, tras su familia y tras varios funcionarios. Entonces, por eso le decía, 34 días no han logrado este objetivo. No, no, María Alejandra, es que se sobreentiende que en cualquier guerra el objetivo número uno es el comandante o el jefe supremo de las guerras. En este caso, pues, en Ucrania es el señor Zelensky. Es que esto por tratarse de una operación especial tienen que hacerla con cirugía. Tienen que completar muchos procesos de inteligencia, procesos de aproximación, de comprar conciencia, de ubicar personas en sitios clave, de establecer alguna rutina o algún error que pueda cometer el objetivo y actuar con contundencia también de acuerdo con unas instrucciones que se dan a las tropas terrestres que están cumpliendo otras misiones. Entonces, aquí lo que sigue es en riesgo la vida del presidente Zelensky mientras la guerra esté activa. Puede ser el primero o el último día, pero la vida de él estará en riesgo siempre. Ahí nos estaba diciendo un poco, coronel, cómo opera un grupo como este. Ahora, ¿quiénes forman parte de este grupo de mercenarios rusos? ¿Y cómo pudiera ser el reclutamiento? Porque al comienzo de este reporte, ahí estamos viendo la imagen, de hecho, pues, está este hombre en teoría tratando de reclutar personas para que se unan a su grupo. Pues, es un reclutamiento como todo grupo ilegal, María Alejandra. En el caso de Rusia, la mayoría son militares que pertenecieron a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas rusas. Y además, no es nuevo. Es que el señor Putin utiliza los mecanismos en los que él es experto, que es el sistema soviético de inteligencia, espionaje, subversión y sabotaje en forma conjunta para agredir a los enemigos actuales o potenciales. Entonces, el reclutamiento es un proceso que se hace con personas que tengan entrenamiento y no sería raro que ya con el tiempo se descubra que no solamente están rusos, sino puede haber uzbecos, puede haber kazajos, puede haber hasta latinoamericanos que comparten las ideologías de Putin, porque ya vimos en unos documentales que presentaron ustedes en televisión hace unos días que había hasta un colombiano y unos españoles en Donbass combatiendo a favor de las fuerzas separatistas. Entonces, el reclutamiento lo que busca es personas especializadas, les pagan unos salarios altos, les dan unas garantías a sus familiares y son prácticamente máquinas de guerra. Esta investigadora del reportaje me llama la atención porque ella afirma con contundencia que este es el ejército privado de Putin. ¿Cuánto tiempo puede durar este grupo así, pues, haciendo lo que les da la gana, sin que rindan cuentas realmente ante la ley? ¿Sucederá esto en algún momento? Es que ellos existen mucho antes del 2014. Escuchen el informe que hay una prueba, que es 2014, no, desde que Putin subió al poder él ya trae su grupo paramilitar, su ejército particular, su cuadrilla de matones que lo acompañan y la ha utilizado. Nada de raro que la investigación más adelante dé, por ejemplo, que el asesinato del periodista que hubo en Londres esté metido este grupo. Entonces, es una existencia que depende de la permanencia del señor Putin en el poder. Lo mismo que esta guerra se puede prolongar tanto como el señor Putin mantenga el poder. Y por eso uno no entiende el debate tan grande que se armó en el mundo cuando Biden dijo que la solución era que saliera Putin. Esa es la solución, que se vaya Putin del poder y ahí comienza el problema a resolverse. Claro, sin embargo, Biden dijo que era una opinión personal y no oficial de la Casa Blanca, no un cambio de política. Le agradezco muchísimo, coronel, su tiempo el día de hoy. En conclusiones, gracias por acompañarnos. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Muchas gracias.